En la gloria de Valencia Bien, bien, muy bien. Bueno, estoy muy contento porque ya empiezo con equipo, todo el entrenamiento, estaba jugando y todo, pues muy contento. Y bueno, me siento con 80% de lo que puedo hacer, puedo ayudar a este equipo y ahora tengo una semana más para preparar mi cuerpo y todo para ir al 100%. Yo me sentí como una parte importante de este equipo, como todos los jugadores, ¿sabes? Juntos somos un buen equipo, pero si vamos a hablar que este jugador más importante es otro no, es nuestro equipo, ¿sabes? No podemos ganar un título, ¿sabes? O ganar un partido muy importante o muy grande, con un equipo muy grande, ¿sabes? Pues necesitamos pensar como estamos unidos con un equipo, como un fist, no sé, puño, con un puño, ¿no? Es una de las pocas cosas que me gusta hacer, ¿sabes? Y cuando haces muy bien y muy espectacular, como cuando aficiones te apoyando, ¿sabes? Es una cosa muy importante para mí y creo que para todos, porque es como un mate, ¿sabes? Es una jugada muy, muy bonita, muy buena. ¿Claro? Siempre, eh. La Fundeta es mi segunda casa, ¿sabes? Es más que un club, más que un pavillón, ¿sabes? Es seis años aquí, es mucho tiempo, ¿sabes? Y me gusta todo, y aficiones y canastas y suelo, todo, todo. Aquí es mi casa, ¿sabes? Sí, es mucho, sí. Ahora estoy como, no sé, mi idea fue, ¿sabes? Cuando fiché aquí por mi primer año, ¿sabes? Pensaba, oh, un año aquí, ¿sabes? Y voy a casa, ¿sabes? No sé, porque es una liga muy dura, ¿sabes? Muy con equipos, muy... Pensaba que no podía aguantar esto. Y ahora, mira, séptima temporada y 255 partidas, es un resultado para mí, no sé, a tope. Sí, claro, porque el año pasado fuimos tres capitanos, Rafa, Floy y yo, pues tenemos como más que unas amigas, ¿sabes? Más tenemos dentro de la relación entre nosotros, ¿sabes? Pues este partido, sí, me acuerdo mucho. Bueno, sí, cada partido para nosotros ahora como un final, porque si queremos hacer algo bonito en este año, ¿sabes? Tenemos que acabar en temporada más arriba que posible para tener un oponente más fácil para en primera ronda de play-off. Pero por eso pensamos, solo por el partido que viene. No quiero hablar por otro, otro, acá, hoy, Gran Canaria o Tenerife, no, no, no. Primera partida viene ahora en Gipuzkoa y vamos a hacer cosas buenas para ganar esta partida. Claro, nos queda solo la última meta que podemos ganar algo en este año, porque tenemos buen equipo, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues vamos a, ahora pensamos cómo podemos mejorar para ganar, para hacer cosas buenas en este año.